San Vicente previene Algunas recomendaciones para mantener nuestro piso pélvico saludable son al momento de orinar, tomar el tiempo necesario para vaciar completamente la vejiga y no ir corriendo. Otra recomendación es no aguantar la orina y no acudir por si acaso. En el caso de ir por si acaso al baño, estamos enseñando a nuestra vejiga a disminuir su volumen y a nuestro cerebro también, que debe ir cuando no tiene la suficiente cantidad de orina para vaciarse. Otro punto importante es relajar la musculatura del piso pélvico al momento de orinar y también relajar la musculatura abdominal y no realizar pujos. Otro punto muy importante es no cortar el chorro de orina como rutina cada vez que voy al baño, ya que esto altera la forma normal de realizar la micción y puede causar infecciones urinarias. Para defecar es importante adoptar una postura cómoda y relajada de la musculatura de piso pélvico. Esto lo podemos lograr al estar sentados en el baño y que nuestras rodillas estén más arriba de nuestras caderas, poniendo nuestros pies en un piso o en algún cajón y lograr una posición similar al estar en cuclillas. Cuando tenemos esta posición, relajamos la musculatura de piso pélvico, principalmente el músculo puro rectal y las heces salen con mayor facilidad a través del recto. Hay algunos alimentos que son irritantes para nuestra vejiga y producen una irritación y una urgencia miccional. Entre ellos está el café, el té, el mate, el chocolate, algunas frutas o verduras cítricas como el limón, la naranja, el tomate, el ají, la piña, ciruelas o mango. También están las gaseosas que son alimentos irritantes, principalmente las bebidas cola, el vinagre. La idea es evitar estos alimentos y buscar algunas alternativas, como por ejemplo las aguas de hierba, en el caso del té, y los cafés de cebada. Es importante también consumir líquidos, especialmente agua, ya que si no consumimos la cantidad necesaria de agua, nuestra orina se concentra y es muy irritante para nuestra vejiga, aumentando así las urgencias miccionales. San Vicente previene. San Vicente previene.